Saludos y bienvenidos a Entre Amigos. Hoy me acompaña Carmen Ortiz Larson, que es la presidente de la Cámara de Comercio Hispana de Montgomery County. Por poquito se me escapa, ¿no? Pero ya lo tenía. Carmen, bienvenida a Entre Amigos. Oh, bueno, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí contigo y con el público, la audiencia que está aquí. Excelente. Mira, quisiera que comenzamos a hablar de la Cámara de Comercio inmediatamente. Pero, como sabes, algo sucedió en estos días, ¿no? El presidente de los Estados Unidos tuvo una conferencia de prensa donde con uno de sus, con unos senadores, promoviendo una nueva iniciativa de inmigración. En esta nueva iniciativa, ¿verdad? Estos cambios que él quiere hacer, va a limitar el número de inmigrantes que pueden ingresar a los Estados Unidos legalmente. Usualmente, se permite que un millón entre legalmente a los Estados Unidos. Él piensa cortar esto a 500,000 personas, ¿no? Y no solamente eso, sino que habrá unos requisitos para que personas puedan entrar a los Estados Unidos, incluyendo el hecho de que la persona, antes de entrar, tiene que saber inglés. Tiene que hablar inglés, número uno. También van a tomar en cuenta la edad de la persona antes de entrar a los Estados Unidos y si puede apoyarse por sí sola, que no necesite asistencia del gobierno, etcétera, ¿no? También esto va a incluir que van a eliminar el programa de lotería de visas, ¿no? El problema con esto es que muchas personas miran esta iniciativa como algo que es antiamericano, ¿no? Que está en contra del concepto de la idea de América. ¿Qué piensas tú de esto? Wow. Entonces, primero vamos a hablar que Estados Unidos fue fundado justamente para brindar libertad y oportunidad para la gente que viene aquí de distintas partes del mundo. Esa fue la esencia de Estados Unidos que en los años 60 se refería como el melting pot, la sopa, la mezcla que sale delicioso porque hay una mezcla muy buena de especias. Muchos ingredientes. Muchos ingredientes y sensacional. Como política me parece pésima idea por las siguientes razones. No solo es contra la filosofía americana en sí, pero también el hecho de que ya tenemos problemas de gente que llega aquí indocumentados. ¿Cuál es parte de este problema? Parte del problema es la situación económica, seguridad social de los países, de los países que tienen quizás una economía más estrecha. Y en parte es porque el sistema de aplicar y tener una visa legal a Estados Unidos es tan complicado y tan difícil en el día de hoy que cuando alguien se encuentra en una situación difícil van a tratar de entrar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos reduciendo el número de gente que puede legalmente entrar. Quiere decir que vamos a incrementar de una forma o de otra el nivel de gente que trata de entrar porque simplemente no es porque están desesperados de venir aquí porque sí, sino porque necesitan más seguridad y más oportunidad. Y una de las cosas que esta nueva propuesta del presidente, algo que no cubre, es el hecho de que muchos de los negocios han estado pidiendo por personas preparadas para que vengan a trabajar porque necesitan trabajadores con diferentes habilidades. Y esto no traza ese asunto, sino que como dijiste, corta el número de personas que pueden entrar a los Estados Unidos, pero en realidad no trata de ayudar a que más personas que puedan venir a trabajar a los Estados Unidos puedan entrar con más facilidad. Y también acordamos el senador de, creo que es Carolina del Sur, Grant, Lindsey Grant, estuvo criticando esto porque entonces está cortando la inmigración y en el estado de él necesitan personas que trabajen en la tierra, que trabajen en el campo. Y esto va a cortar esto. ¿Cómo afectará este tipo de legislación a los negocios? Bueno, los negocios dependen en qué tipo de negocio, en qué zona de Estados Unidos. Se impactan en distintas maneras. Si es la gente que viene a trabajar en el campo, definitivamente les va a impactar porque el costo de, o sea, este momento el costo de crecer productos agrícolas es caro, pero es subsidiado por el gobierno. Entonces tenemos que mirar a dónde está la cobija que jalas de un lado y se descubre otra parte. El subsidio de Estados Unidos a la producción agrícola, este momento es fuerte. Reduce la habilidad, la posibilidad de tener gente que puede venir a ayudar en los campos a un precio económico. Entonces aumentas el costo y qué vamos a hacer. Vamos a poner más dinero de los impuestos en ese subsidio a incrementar el costo de los comestibles o cómo vamos a hacer. Va a haber un impacto así. En otro lado, del lado de la gente que viene, por ejemplo, de la India, de la China, de Rusia, incluso de algunos países de África, también de Latinoamérica, que vienen con visa de trabajo para trabajos no del campo, pero más profesionales, que es la H1B, que también está impactado por estas políticas. Van a reducirse ese número. No estamos listos en este país para poder llenar esas posiciones. Entonces vamos a estar disminuendo nuestra influencia mundial como país adelantado, país avanzado. Más vale vamos a dar pasos atrás. Este presidente nos corrió y creo que muchos votaron por él por causa de que él se dio siempre la idea que es un hombre de negocio y como hecho es un hombre de negocio. Tuvo su propia compañía de real estate development y todas esas cosas. Y muchos votaron por él bajo la idea de que él iba a transformar a Washington con nuevas ideas y con una mentalidad de negocio. ¿Tú piensas que teniéndolo a él como presidente de los Estados Unidos o la forma que él piensa, sus iniciativas, están beneficiando a los negocios en estos momentos? Now, quiero que tomemos en cuenta también el hecho que la bolsa de valores está haciendo muy bien. Ahora, no sé si él se merece el crédito por esto, como está haciendo la bolsa de valores, que recientemente subió a Dow Jones a 22 mil y puntos. Es increíble, ¿no? Que nunca se ha visto en muchos, muchos años. So, creo que la pregunta es que nos hacemos. ¿Se merece el crédito? ¿Ha sido el beneficioso? ¿Ha beneficiado a él, a los negocios? Bueno, yo creo que alguien que es muy bueno en el campo de negocios ayuda al gobierno en muchas formas, pero ciertas posiciones de liderazgo en el sector público, que es el gobierno, necesita gente que tiene experiencia en el sector público, porque el sector público no se trata solo de negocios, pero se trata de un balance de toda una serie de cosas. El negocio no puede estar bien y gozar de una mejora si la gente que trabaja para ellos no están en una situación mejor. Entonces, necesitas un balance. Digamos que hablemos un poquito de la bolsa de mercado, que como tú dices, está incrementando, está bien ahora, increíble. Estas cosas son, hay dos factores ahí. Uno es que la bolsa de valor incrementa a través de algunos años. No es así, pero a veces parece, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos algo así sudden y así de buenas a primeras? Lo que pasa es que es un reflejo de la confianza de la gente en el mercado a comprar acciones y cosas así. Esa confianza es una reacción a lo que ellos perciben ser las políticas. No es necesariamente que de pronto todos los negocios están siendo wow, sensacional, pero es la manera en que la gente compra y vende acciones. Entonces, yo creo que ese es más un reflejo. ¿Estamos bien en el mercado ahora comparado con antes? Sí. Eso fue algo que se ha iniciado hace algunos años, hace cinco, seis, diez años, que vamos progresando poco a poco. Lo que se está haciendo ahora va a ser, lo vamos a ver en la bolsa de mercado dentro de unos tres, cuatro años más tarde. Así lo veo yo. No, el presidente corrió diciendo que el sistema de impuestos es una locura total, ¿no? Que los negocios americanos pagan demasiado impuesto y hay que eliminar o cortarlo, tener una marca definida de cuánto se paga, los negocios tienen que pagar de impuestos y también los individuos, ¿no? ¿Tú piensas que los negocios están pagando demasiado impuestos? Bueno, tú sabes, Daniel, que cuando a mí me toca pagar impuestos, yo siempre digo, wow, es demasiado, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Y que alguien me diga, ¿sabes qué? Vamos a hacer una ley que tú no vas a tener que pagar ese impuesto. Yo digo, wow, qué lindo, ¿ya? Pero no nos podemos parar ahí, porque como gente de una comunidad responsable, tenemos que ver qué es la idea de los impuestos, por qué estamos pagando impuestos. Es dinero que va a varias cosas, ¿verdad? A la educación de nuestros hijos, a que sean calles mejores, a mejor situación del medio ambiente, quizás. Y una serie de cosas. Estamos participando de alguna forma. Eso solo apoya. Cuando él dice que los negocios pagan muchos impuestos, ¿tú estás de acuerdo con él, entonces, con el presidente? Yo estoy de acuerdo, pero sí, no, no estoy de acuerdo en el sentido de que muchos de nuestros negocios latinos, por ejemplo, que trabajan duro para que adelanten su negocio, no están a un nivel en que están pagando mucho dinero de impuestos. Los que están pagando mucho dinero de impuestos, ellos generalmente están pagando un porcentaje, parece una cantidad enorme, como por ejemplo, si alguien está pagando un millón de dólares en impuestos. Pero si están ganando 50 a 100 millones de dólares, no sé, es relativo a lo que están ganando. Uno de los argumentos que el presidente tiene, y la gente que trabaja con él, es que muchas de las compañías americanas se están moviendo de los Estados Unidos, se van a Europa y otros países a tener sus sedes, no porque así pueden escaparse de pagar tanto impuesto, no tienen que pagar tanto de esa forma. ¿Tú consideras que también estoy de acuerdo con esa filosofía de que el hecho de la compañía se está moviendo fuera de los Estados Unidos es porque están pagando demasiado impuesto y hay que reformar, verdad, este asunto de los impuestos para los negocios especialmente? ¿O es una estrategia diferente que la compañía tiene? Muchas veces nos dan noticias que son unas cositas pequeñas. Estamos pagando demasiado impuestos, ya, pero ¿qué más está pasando? Es como que te decía, si tú tienes un king size, una cama grande, ya, doble, y le pones una cobijita, dices, voy a cubrir acá, pero descubres otra parte. Entonces, todo lo de impuestos es así. Las compañías que se han ido a otro lado, no son las compañías nuestras, son las compañías mega grandes, y entonces ellos se han ido a otro lado para un comercio internacional, pero siempre están haciendo negocio aquí, siempre están trayendo impuestos aquí, y además hay leyes que aseguran que esos impuestos se recaudan también si esa compañía está en otro país, porque si es una compañía que se declara compañía americana, porque tiene ventajas en declarándose así, también en otros países, ese impuesto también lo recaudan desde allá, acá, o sea, la agencia de impuestos se asegura que esa gente declare impuestos para que vengan acá. Eso es un poco de todo. Estoy de acuerdo de que moderen los impuestos a los pequeños negocios definitivamente, pero muchas de las políticas ahora favorecen las grandes corporaciones y desfavorecen a los negocios más pequeños. ¿Qué tal si comenzamos a hablar un poquito de tu trabajo como presidente de la Cámara de Comercio Hispana del Condado de Montgomery? Sí. Carmen, dime, ¿cuál es el objetivo, verdad, de la Cámara de Comercio? Bueno, la Cámara de Comercio Hispana de Montgomery County, que se enfoca en la zona de Montgomery County, Prince George's County, y los alrededores, el propósito es para crear una sociedad, una unión de negocios latinos que puedan ser representados como grupo, que puedan conseguir los derechos y las oportunidades que se merecen, porque podemos, desde el punto de vista de una Cámara, hacer el contacto con las autoridades para conseguir ventajas para todos los miembros de la Cámara. Entonces, el propósito es para estar unidos, para tener más voz, más fuerza. Ese es el propósito central. Segundo, oportunidades de conocer otros negocios con quienes puedes hacer sociedad y también que puedes darles servicios. Y también para conocer negocios, quizás que no son necesariamente latinos, pero que pueden también ser clientes tuyos. Cuando dice que es para abogar por los negocios hispanos, explíqueme un poquito más sobre eso. ¿Significa eso que ustedes trabajan con los gobiernos locales para que separen contratos para negocios hispanos? Exactamente, ¿qué beneficios le trae la Cámara? ¿O qué beneficios consiguen todos ustedes si trabajan como grupo? En realidad, en algo concreto, estamos hablando de contratos, estamos hablando de más dinero, estamos hablando de que se creen legislaciones o leyes que beneficien a negocios hispanos. Absolutamente. Y entonces, por ejemplo, nosotros vamos al Consejo del Condado, vamos a la Casa de Representantes del Estado de Maryland, vamos en algunos casos al Congreso a plantearles argumentos de leyes que están proponiendo, que nos parece que nos van a hacer daño, o de leyes que ya están vigentes que nos desfavorecen. Y nosotros vamos, generalmente unimos cinco o seis negocios, vamos en grupo, y si tenemos las firmas de los miembros, nos hacen más fuerza. O sea, si ellos ven que tenemos 263 miembros que tenemos ahora, por ejemplo, y les decimos, estos son gente que nos están apoyando, y quieren esto, que pase esto, la persona política le importa, porque esos son votos para ellos, representan no solo los votos de la gente, dueños de negocios, pero probablemente la influencia que esos dueños de negocios tienen en sus empleados, en sus socios, y en sus colegas. Entonces, nosotros vamos y hacemos esa... De, permíteme tomar una pausa, cuando regresemos de la pasta, pues continuamos la conversación. Ustedes no se muevan, regresamos en unos momentitos, aquí, Entre Amigos. Es un corto trayecto de su colonia hasta su bosque local. Para encontrar un parque o zona verde cerca de usted, visite descubreelbosque.org. Estamos hablando con Carmen Ortiz Larson, presidente de la Cámara de Comercio Hispana del Condado de Montgomery. Carmen, nuevamente, bienvenida Entre Amigos. Gracias. Antes de la pausa nos estabas explicando, ¿verdad? La función de la Cámara de Comercio. Quiero que continúe con ese mismo pensamiento, pero también quiero que me hables sobre los desafíos que enfrentan los negocios hispanos. Ya. Los desafíos de los negocios hispanos no son muy diferentes de muchos otros desafíos que tienen otros pequeños negocios. Son muy parecidos. Los retos específicos del negocio hispano es más tiene que ver con la habilidad de abordar una clientela más amplia, si es que no tienen gente que son más bilingües o más fluidos en inglés, pero también un poco de la percepción pública del negocio hispano. Entonces, por ejemplo, en esta zona de alrededor de Washington, D.C., la percepción del negocio hispano es alguien que no está al día de los niveles de calidad del negocio. Eso no es verdad para nada. Tenemos negocios muy buenos, muy grandes. ¿A qué se debe esta percepción? La percepción se debe para, en muchas maneras, el aumento de población inmigrante que ha llegado en los últimos 20 años aquí a esta zona, que quizás no están listos para tomar posiciones más altas en el gobierno, en corporaciones. Entonces, la gente piensa, ah, no están listos, no saben, no entienden. Y si tú tienes un sector de población hispana que son capaces, que son hábiles, que son empresariales, que tienen mucha habilidad y mucho conocimiento, se diluye entre todos los problemas que tienen la inmigración y la percepción empieza a ser baja. ¿Cómo piensa la Cámara contrarrestar estas ideas negativas, ¿verdad?, de los negocios hispanos? Nosotros pensamos en esta forma. Si nos presentamos como Cámara, como miembros de una Cámara organizada, nos vemos como gente que creemos en la fuerza empresarial, que somos hábiles, que nos podemos representar al frente de un cuerpo legislativo, los políticos, porque ellos son los que hacen las leyes que nos impactan. Por eso, no por ninguna otra razón, no porque, ah, wow, vamos a ser los políticos, no, pero porque ellos deciden nuestro futuro, ¿ya? Y otra forma de hacerlo es la Cámara también promueve el negocio a través de medios como ahora contigo, Daniel, que vamos a hablar de que es importante, el negocio latino es súper importante, porque es un porcentaje muy fuerte de la población y del grupo de negocios locales, y producimos entradas de impuestos y damos oportunidades de trabajo. Nosotros como Cámara queremos que se vea más, se sobresalte la habilidad latina en ser una persona de negocio. Tú tienes, como Cámara de Comercio, hay muchos, muchos hispanos, y eso me llegó a la mente cuando hablabas de la percepción del negocio hispano. El negocio hispano para muchos es el pintor, ¿no? Sí. El muchacho que hace su camioneta o su carro o el letrero, ¿no? Home Improvement. Descríbeme cuando hablas, y tal vez eso es parte, ¿no? Pero la imagen de la mayoría en la comunidad, es el hispano cuando viene a negocio, es básicamente el que está reparando cosas, reparando el carro, sus negocios, etc. Háblame cómo trabaja la Cámara de Comercio con todos esos negocios. ¿Qué hacen ustedes? ¿Tratan de incorporar esos pequeñitos negocios, o esas personas se unen a ustedes, o se concentran ustedes con aquellos negocios más desarrollados en el área técnica, o en realidad no importa siempre como sea un negocio, si es una sola persona, ¿lo considera que puede ser parte de la Cámara de Comercio? ¿O en realidad cómo funcionan ustedes para traer todos esos diferentes segmentos de la comunidad de negocio de nuestra comunidad? Nosotros tenemos negocios de todo tipo. Tenemos la persona, como tú dices, que tiene su camioneta y va y, no sé, corta el césped o pinta o hace algo así. Tenemos los negocios que son restaurantes, que hacen quizás un poco de catering, que preparan y llevan la comida. Tenemos gente que son técnicos, ingenieros, electricistas. Tenemos gente que tienen negocios de construcción, que construyen casas y hacen cosas bastante grandes. También tenemos gente que son técnicos de ingeniería de sistemas. Tenemos gente que hacen estudios de medio ambiente. Tenemos psicólogos, médicos y tenemos de todo tipo. Entonces, ¿qué hace? La cámara es abierta a todos. Y tenemos grupos comités que son enfocados a ciertas industrias porque a veces necesitas estar con gente que están en industrias parecidas para aprender que le fue bien como así le fue bien. Muchas veces vemos gente que viene y ellos, hay por ejemplo un electricista, dice, yo soy súper bueno a ser electricista, yo soy excelente, no sé por qué no me va tan bien como al otro que no es latino. Y muchas veces no es por la habilidad de ese empeño necesariamente, pero es entender cómo aquí se puede crecer como negocio. No es el hecho de que tienes tu camioneta y vas, porque ahí puedes ganar un poco, unos pocos dólares y está bien. Pero si quieres construir un negocio, necesitas saber mucho más. Cuáles son las leyes, cómo te amplías, cuáles son las oportunidades, quién tienes que tener de gerente de personal, quién tienes que tener de gerente. ¿Es necesario tener un gerente de personal? Sí, si empiezas a agrandar y a tener más gente y tienes que cumplir con las leyes. Entonces necesitas toda una serie de calidades, de conocimientos que la cámara les puede brindar en dos formas. Uno es talleres, que les brindamos talleres. En la Universidad de Ana G. Méndez es un lugar donde lo hacemos, otra es en Montgomery College, hacemos unos eventos especiales. Y otro es, tenemos, hemos abierto un centro para dar talleres, y para tener reuniones en la cámara, que queda en Kensington, aquí justamente cerca. Y está abierto, se llama el Centro Empresarial Latino, BEST, y tenemos eso, lo hemos abierto específicamente para tener gente que se comprometa en dar un poco de guía, de aviso en ciertos campos, ciertos campos de negocio. Así apoyamos a todos. Apoyamos al pequeño empresario, como también a la compañía más grande que tiene quizás, no sé, cinco, diez, veinte empleados, como también a la compañía que es mucho más grande, que quiere simplemente resaltar y tener su nombre al frente de la gente que pueden ser sus clientes especiales. Creo que has hablado sobre los beneficios, ¿verdad? Que la persona, los negocios pueden recibir de la cámara, si se unen a la cámara. Una de las cosas que muchos negocios hispanos les gustaría es participar en el procurement process, donde construyen contratos del gobierno, porque sería, es muy bueno, ¿verdad? Algo más garantizado, más seguro, un ingreso regular, ¿no? ¿Trabajan ustedes para ayudar a los negocios hispanos a tomar ventaja de los diferentes contratos que ofrecen las empresas grandes americanas y gobiernos locales? Definitivamente. Lo que hacemos nosotros es, por ejemplo, en el campo de construcción, nosotros podemos abordar y somos, podemos tener una relación, un compromiso con gente, los grandes constructores como Whiting Turner o Donahoe o Clark Construction, y podemos ir a hablar con ellos y decir, mire, tenemos esta, ¿por qué no nos da un chance? Siempre dicen que quieren negocios latinos y nunca encuentran, porque eso es algo que dicen todo el tiempo. Eso siempre es bueno. Lo buscamos, no lo encontramos. Este es el pretexto eterno. Sí. Pero muchas veces lo hacen, te tiran un pedazo de papel y dicen, bueno, ponga usted un presupuesto, hágame una propuesta, y el señor le da la propuesta y dice, no, así no quiero que sea, este no es el formato adecuado, chao. Y entonces se acabó. Entonces, nosotros ayudamos en dos sentidos, hablamos con las compañías grandes, les hacemos un matchmaker, que es decir, los hacemos conocer a compañías que están calificadas para hacer el trabajo, y también ayudamos a los negocios pequeños que sean calificados. No lo hacemos solos, lo hacemos a veces en coordinación con otras organizaciones latinas o no latinas que existen en el área, sea la Cámara de Comercio de Maryland, sea el Latino Economic Development y otros partners que tenemos que hacen algo parecido, que nos pueden apoyar para hacer más fuerza a lo que podemos brindar a los miembros. Estas personas, la Cámara de Comercio, como usted trabaja con nuestra comunidad hispana, tratando de ayudarle a ellos a que puedan conseguir los beneficios como negocio, ¿están nuestros negocios tomando ventaja de los servicios que ustedes ofrecen hasta estos momentos? ¿O piensan que todavía no suficientes negocios hispanos no notan, no pueden ver el beneficio que sería para ellos ser parte de la Cámara? Bueno, algunos sí toman ventaja y muchos no. Y la verdad es que el latino en especial tiene un poco de recelo, involucrarse mucho en cámaras porque no saben cuál es la idea, dicen qué es lo que me van a dar y no entienden que es una sociedad a donde cada miembro es en realidad el corazón, la sangre y la vitalidad de esa Cámara. Entonces no es cuestión de que yo voy a pagar esta membresía a ver qué es lo que me van a dar. No es ese tipo de cosas. Es una cosa de vamos a estar en grupo, usted dígame qué es lo que piensa que vayamos a hacer. Y el beneficio sería también que conoces a otros negocios, que tal vez puedas hacer negocios con esos otros negocios hispanos, ¿no? Exacto. Se conectan entre sí y te dan referencias y te ayudan. Hey, mira, tú trabajas en construcción, en electricidad, eres experto en tecnología. Oye, conozco a alguien que necesita a alguien que le haga un trabajo de tecnología. Aquí a esto llama a esta persona. So, esa conexión te ayuda a también obtener negocios, conocer otros hispanos que tienen, ¿verdad? Que están en el mundo de los negocios, pero al mismo tiempo está la conexión que hace con ellos. Exacto. Podemos hacer eventos. Si usted tiene un restaurante, por ejemplo, podemos hacer eventos en su restaurante donde les trae más clientes que los conozca. Eso es algo que podemos hacer. Si usted quiere sacar un contrato con el condado o con el estado, nos sentamos con usted a hacer la propuesta. Le ayudamos a hacer. Los hispanos están diciendo, me dije algo interesante que nunca lo pensé. Es que muchos negocios hispanos no ven la importancia, entonces, en ser parte de algo como esto. En la comunidad americana anglosajona, ellos notan que es muy importante. Pero nuestras comunidades todavía no han llegado a ese punto. No. Entonces, tiene entonces mucho trabajo que hacer tú como presidente. Tenemos mucho trabajo que hacer. ¿Cómo se comunican contigo? ¿Cómo se pueden comunicar los hombres, la persona de negocios? ¿Cómo se comunican contigo? Bueno, pueden llamarme por teléfono al 301-332-2686. Va a estar en la pantalla, pero repítelo de nuevo, por favor. Es 301-332-286. Le repito. Repite, comencemos de nuevo, comencemos de nuevo. 301-332-2686. Y si quieren escribir por correo, email, por internet, es info, I-N-F-O, arroba, H-C-C-M-C, punto, O-R-G. Una vez más. Puede estar en la pantalla, pero una vez más. Info, que es I-N-F-O, arroba, H-C-C-M-C, punto, O-R-G. Ya, y entonces, la página web es H-C-C-M-C, punto, org. Se acabó el tiempo. Ya. Muchas gracias por compartir tanta información, tan importante, tan importantísimo, para nuestra comunidad. Pero, será hasta la próxima. Gracias. gracias por estar en sintonía con nosotros, y nos veremos en otra ocasión, aquí, entre amigos.